Hola a todos, bienvenidos a Solo un Crítico. El día de hoy estrenamos sección, extintos. El día de hoy vamos a hablar sobre los mamuts. Mamuthus es un género extinto de mamíferos proboscidios de la familia Elefantidae, conocidos comúnmente como mamuts. Los mamuts existieron desde hace aproximadamente 4,8 millones de años hasta hace apenas 3,700 años. En las épocas Piloseno, Neogeno tardío, Pleistoceno y Holoceno, o sea el cuartenario, se han descrito numerosas especies, siendo el mamut lanudo la más conocida. Se han hallado fósiles mamut en Norteamérica, Eurasia y África. Mamuthus se debe de confundir con el género mamut, que pertenece a una familia muy distinta, los mamutidae, conocidos comúnmente como mastodontes. Hombre, el nombre ruso de los mamuts, del cual deriva su nombre en otras lenguas, es mamot. Palabra derivada del ruso antiguo mamont, y esta vez proviene probablemente de la expresión en lengua mansi, mankont, con el significado de cuerno de la tierra o cuerno que sale de la tierra. Los mansis se refieren a los mamuts como topos de tierra o excavadores, ya que pensaban que serían criaturas vivientes que vivían en los túneles subterráneos y que morían si les tocaba la luz del sol. Según los mansis, este era la razón por la que nunca se encontraban mamuts vivos. En español se conocen con el nombre popular de mamuts, que no debe de confundirse, como ya se ha dicho, con el género mamut, que pertenece a otra familia, que se incluye a los elefantidades conocidos como mastodontes. Descripción Los mamuts eran proboscidios de gran tamaño, de dimensiones iguales y en algunos casos superiores a los elefantes modernos. Las especies son Mamutus hungari, mamut del río Zunga, con una altura en la cruz de 5,3 metros y una longitud de 9,1 metros, y el mamut imperial, que tenía una altura mínima de 5 metros en cruz. Entre las especies más pequeñas se encuentran Mamutus exilis, mamut pigmeo, Mamutus harmoriai, mamut de cerdeña, o la raza enana de Mamutus primigenius, o el mamut del nudo, que tenían una altura a la cruz de 1 o 2 metros. Los mamuts probablemente tenían un peso entre 6 y 8 toneladas, pero algunos machos excepcionalmente grandes podrían haber sobrepasado las 12 toneladas. Los mamuts se caracterizaban principalmente por su cabeza abombada, su proboscide, musculosa y largos colmillos curvados. Las especies norteñas se encontraban recubiertas de pelo para soportar los fríos glaciares de su ecosistema. El comillo de mamut más grande del que se tiene registro es de un mamut lanudo, cuya longitud alcanzó los 5 metros. Al igual que el elefante asiático, su espalda era arqueada y sus orejas relativamente pequeñas. Por referencia de este, su trompa poseía en su extremo dos lóbulos y sus patas delanteras se dotaban de 5 dedos, mientras la trasera era de 4. En 2005 se descubrió un colmillo de 3,3 metros de longitud en Iolino. La mayoría de las especies de mamut no eran grandes que el elefante asiático actual. Se han encontrado fósiles de especies de mamuts enanos de la isla de Santa Bárbara, mamutus exilis, y en Cerdeña, mamutus la maurae. También existe una raza de mamutianudos enanos en la isla de Wanjil, al norte de Siberia, dentro del círculo polar ártico. Los mamuts que vivían en las regiones más frías poseían unas orejas que solo medían la quinta parte de los elefantes asiáticos. Esa adaptación al frío permitía reducir la pérdida de temperatura gracias a la menor superficie expuesta al ambiente. Los mamuts que vivían en regiones más cálidas debían de tener las orejas más grandes. Como los elefantes actuales, la trompa de los mamuts era móvil y prensa, y estaba muy bien adaptada para realizar movimientos precisos como arrancar plantas del suelo y llevarla a la boca. También se las utilizaba para mojarse con agua, para bañarse o cubrirse con un barro para protegerse de los mosquitos, entre otros insectos. Utilizando su trompa, los mamuts adultos ingerían 180 kilogramos de alimentos diarios. Ingerían casi cualquier tipo de vegetal, aunque su alimento preferido era la hierba. Comían otras partes de las plantas, como las hojas y las cortes a los árboles. En invierno, cuando la nieve cubría la hierba, la dificultad para masticar hierba debido a su riqueza en silicio hizo que los mamuts, al igual que los elefantes, desarrollasen dientes molares especializados en una superficie de pequeñas crestas de esmante. Los dientes anteriores de los mamuts eran los premolares, 8 en su infancia y los molares, 24 en total, a largo de su vida. Aunque en la edad infantil había 12, al juntarse los molares de molares, los molares llegaban a pesar hasta 2 kilos. A medida que los dientes se desgastaban, eran sustituidos por los dientes que se desgastaban. Al llegar a su edad adulta, solo quedaban los molares el número de 4. El examen de sus molares también ha permitido saber que eran animales de crecimiento lento, que no llegaban a la madurez sexual hasta aproximadamente los 20 años de edad. Cuando 6 conjuntos de molares que un mamut tenía a largo de su vida se habían desgastado, el animal moría ya que no podía alimentarse. Este proceso suele producirse entre los 60 y los 70 años. Como los elefantes actuales, los mamuts estaban todos de colmillos formados por dos dientes incisivos superiores. Los colmillos de los mamuts eran más grandes que los de sus parientes actuales. Y su forma también era diferente. Estos colmillos solían medir unos 2 metros y medio, y a pesar de cerca de 50 kilos. Cuando nacían, las crías de mamuts no tenían colmillos. A los 6 meses de edad, les crecían unos dientes de leche de solo 5 centímetros de largo, que eran sustituidos por colmillos permanentes un año más tarde. Estos colmillos permanentes no dejaban crecer hasta la muerte del animal. Las pinturas lupestres permiten saber algunas cosas sobre los mamuts que nunca se habrían podido descubrir a partir de sus esqueletos. Las pinturas prehistóricas representan los mamuts con la espalda curvada, mientras que los fósiles parecen indicar que la espalda de sus perusidios era plana. Esta curvatura de la espalda se debía a una joroba de grasa, músculo o pelo que los mamuts tenían en la espalda. La cola de los mamuts era más corta que la de los elefantes, basándose en los tubos realizados. En sus parientes próximos, los elefantes actuales, los mamuts probablemente tenían un periodo de gestación de 22 meses y daban de luz a una sola cría en cada embarazo. Hay muchísimas especies de mamuts, tales como Mamutus africanabus, Mamutus columbi, Mamutus exilis, Mamutus lamarmorai, Mamutus meridionales, Penigenius, Sublamporis, Drogonteri y entre más. Espero que les haya gustado el video de hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver.